¿Qué es eso? Buenas tardes, tío. ¡Hopi! ¡No, no, no! La Xi Panca, Peña, en el toque. ¡No, la Xi Panca, Peña! ¡La Xi Panca! Ah, no, no, no. ¿Quién tiene esa parte? ¿Qué es eso? ¿Masamorra? Agrégale, agrégale. Oye, ¿quiénes nos han preparado aquí? ¡Eso, no, no! ¡Masamorra! ¡Eso, no, no! ¡Es el grande chef! ¡Ah, lo mismo tiene! ¡Eso, es el chef! Es un chef Acá está el steward Dígale que bombea agua Que bombea Que bombea Ahí a fondo, a fondo está el steward No hay que hacer Que no hay que hacer No hay que hacer Que no hay que hacer No hay que hacer Lo que hicimos El ají está preparado ¿Qué haces? No, no molesta Subchart Yo soy estimada No sabía todo eso. Para que haces algo. Nadie habla. Vamos a hacer cosas de la cámara. No es mío. Voy a comprarme el medio kilo de sección de permisos. ¿Qué es lo que haces? No, no, no. Ya, no. ¿Qué es lo que haces? No, no. ¿Qué es lo que haces? No.